Generar armado. Versión 6.7. El sistema permite generar productos armados desde el módulo de stock. Para esto el producto debe controlar stock y ser armado para llevar a cabo la operación, debemos ir al módulo stock. Y seleccionar la opción Generar armado. Dentro de la barra lateral. El sistema nos mostrará la ventana armado. En la parte superior de la pantalla podremos habilitar el casillero Generar producto serializado. Y habilitar la opción Armado parcial. En caso de desearlo. En la parte superior de la ventana indicaremos cuál es el producto que deseamos armar presionando, botón derecho. Y seleccionando la opción Agregar productos. Dentro de la matriz de productos. Realizaremos la búsqueda del producto y una vez seleccionado. Presionamos Seleccionar. Para agregarlo al armado. Para agregarlo al armado. Repetiremos la operación para cada producto que agreguemos al armado. Una vez agregados, los productos presionamos Cerrar. Para volver a la ventana de armado. En la parte inferior de la ventana. Se cargarán automáticamente los insumos pertenecientes al producto armado. Con la posibilidad de editar el stock a descargar en la parte inferior de la ventana. En caso de que el producto o el insumo lleve el número de serie presionaremos botón derecho sobre el producto. Y seleccionaremos Editar stock. Para generar el número de serie del producto. Dentro de la ventana Editar stock. Presionamos botón derecho. Y seleccionamos Agregar. Para ingresar el número de serie del producto en la ventana Número de serie. Una vez ingresado el número, presionamos OK. Para guardar el número. Repetiremos la operación para todos los números de serie que deseemos generar. Gracias. Una vez creados los números de serie. Presionamos Cerrar. Para volver a la ventana de armado. Por último, presionamos Aceptar. Para guardar el producto generado. Para guardar el producto generado.